Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el jefe técnico de Mercedes, Toto Wolf porque como sabemos, Toto Wolf es crítico con un posible campeonato solamente para mujeres solamente con un campeonato 100% femenino porque el de Mercedes cree que sería apartarlas y decirles que no pueden llegar a la Fórmula 1 pero yo veo lo contrario, me gustaría, yo opino que me gustaría ver mujeres en la Fórmula 1 bueno, yo solamente he visto mujeres por ejemplo en la IndyCar o en la Fórmula E o en cualquier otra categoría de automovilismo pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, adiós Camifra, chao